¡Suscríbete al canal! ...de grabar ahí donde las piedras que he visto a veces porque me acribillan los mosquitos, me acribillan. Y ya que no me acribillan, mientras estoy corriendo me paro, me acribillan, hostia, es que no se da cuenta. Luego está ahí picándote todo a un ratillo, ¿vale? Así que nada, recuento de daños de hoy. No sé, dejaré en el título varias cosas que comentamos. Y ya está. Hoy ni he bebido todavía, ni he bebido Coca-Cola. Me he dejado una Coca-Cola en la nevera por si acaso, pero es que todavía ni me apetece ni nada. O sea, que yo creo que, no creo que toque, no sé, no creo que ni la empiece. Y pegar un traguito de agua y ya está, que tengo agua aquí. Pero vamos, que no, no, hoy... Eso sí, esto está chorreando, que no lo parezca, está chorreando entera, ¿eh? La mochila coge humedad de, bueno, de correr, ¿no? Pero que hay mucho bochornazo, ¿sabéis? Sabéis, sabéis, no sabéis, no sabéis. Agua, me ha quedado esto, después de 24 kilómetros, dos horas y media brutas, más o menos, dos horas 29. ¿Vale? Esto es agua, esto es de 350, o sea que aquí habrá 100 más o menos, de 350, 100, medio vaso de agua, quedará un poco más, ¿vale? Eso es el agua y la isotónica. Me he llevado cuatro orejones, me han sobrado, me han sobrado en realidad dos. Pero bueno, uno me lo he comido ya viniendo para acá ya por decir, bueno, que solo sobre uno. Pero luego se te quedan ahí como mojados de la humedad de la mochila y todo y quedan como desperdiciados, ya que dices, ¿me lo como o no me lo como? ¿Ves? La isotónica hemos gastado un poquito más y ya ha quedado, pues nada, muy poquito, un poquito, ¿eh? Pero bueno, o sea, hemos gastado un poquito más de isotónica que de agua. ¿Por qué? Bueno, mira, porque coincidió que también hacía menos calor, porque va bien cuando dices, quiero que me dé un poco de chispilla, pues coges un poco de isotónica y bueno, te va manteniendo un poco, ¿no? Que de chispa, pero bueno, te va manteniendo. Ya está, hoy sesión de lunes, estamos a lunes, día 2, 2 de septiembre. Y bueno, es el primer día de la semana. Primer día de la semana, pues en principio hay que tomárselo con calma, con filosofía, como se lo toma el Michi que está aquí, que está tumbado. ¿Eh? Sí, fiesta, no te va a cansar. Y ya está, hay que tomárselo eso con filosofía de horas 29 brutas, totales, tal vez porque hemos tenido... Bueno, espera, falta otra cosa. Os lo pongo ahora. Hemos tenido un jabalí, un jabalí. Me he esperado que venían más mujeres también por atrás, que iban a caminar y tal, y otro hombre por delante. Y digo, mira, me espero, nos juntamos todos. Y entonces el jabalí más o menos dirá, bueno, vale, me voy. ¿Sabes? Porque estaba ahí un poco que, como diciendo, aquí me ando yo, y no es que estuviera en medio del camino, estaba en el lateral, pero estaba tan cerca, tan cerca, y está tan despejado, que digo, es que no tenía sitio donde ocultarme si venía así un poco para mí, decir, me meto un poco detrás de un árbol, esquivo un poco ahí, es que no había nada. Entonces digo, hostia, me lo he encontrado en sopetón cuando iba a salir, enseguida, al principio de salir, y iba con la música, y dije, no te lo esperas ahí tan cerca, porque, digamos, estaba en el principio de nada cerca del asfalto ya. Estaba en la tierra, pero cerca del asfalto, y no te lo esperas, no vas tú pensando que te vas a encontrar ahí un jabalí. Era medianillo grande, medianillo grande, y no se le veía mucho colmillo, o sea, que no sería macho, no se le veía mucho colmillo, era poco. Y ya está, y me lo he encontrado en sopetón, yo creo que él mismo también se ha asustado igual, pero claro, el momento que tal, como iba yo tan cerca, hemos estado, no sé, es que hemos estado cuatro metros, o algo así, o cinco, entonces claro, llega el momento que él supongo que ha dicho, aquí tengo que hacer un poco el paripé, y ha hecho un poco así como para venir un poco hacia mí, claro, cuando he visto que venía hacia mí, digo, vale, para, 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 tira un poco para atrás, y entonces me ha esperado un poquito, y luego ya se ha como centrado, se ha quedado un poco más a su rollo, y, y entonces pues ya, pues hemos pasado ya todos, ya sin problema, ¿no? Pero, pero es eso, que ponía un poquito, porque estaba yo solo ante él, él, con el camino limpio que seguía, podía venirse para mí, y no había donde esconderse, y estaba un poco por mí, estaba por mí, es lo que es eso, porque cuando está a su rollo, bueno, está a su rollo, mira para abajo, a su rollo, y no, pues no es que estaba por mí, entonces, no, no me he fiado, bueno, pues os dejo por ahí las imágenes, si ha salido, pues grabo con el móvil. A ver si me deja pasar el colega, ahora ya somos tres o cuatro personas pasando, porque primero se me ha encarado un poquillo, primero se me ha encarado un poquillo, venía, me ha sorprendido, y por eso, por eso yo digo, espérate un poco, y ya está, ya se ha decidido, pero ahora yo sigo, y ya está, cada uno su camino, pero me ha dado un poco, porque lo he encontrado de sopetón, y me miraba así, un poco así, y digo, hostia, digo, espérate, vuelve para atrás un poco, bueno, pues yo me interesa que vaya para atrás, yo me interesa que vaya para atrás, venga, pues voy, voy a seguir ya mi rollo, pero es que me lo he encontrado de sopetón, yo iba con mi música, y se ha venido un poco así, enfrente mío, cago en la hostia, y digo, tira para atrás, tira para atrás, no vaya más donde te vas, pero ya está, ya está, él a su rollo, ya no se ve, pero en el momento que nos hemos encontrado, pues se ha encontrado un poco como atacado, ya está. Espero que las hayáis visto, bueno, seguimos con el tema, bueno, pues hoy era primera sesión de la semana, la hemos hecho un poquito flojita, he retenido un poquito en alguna bajada, porque ya, ya, digo, ya vamos más o menos, digo, a sacar la sesión a más de 6, más rápido de ser el kilómetro, y digo, hostia, era una sesión que en realidad ha sido 24, y unos, me han salido 4,75, según el Polar, que serán 530, 540, digamos, cuando el Strava lo saque, porque este siempre a corte, al final el Strava parece que regula un poco más, y, y bueno, esa es una sesión un poquito con menos de nivel del de costumbre, y 24, en vez de unos 25, 26, y como es eso, la primera de la semana, ya de la semana la hemos hecho eso, precisamente por eso, un poquito más floja, aparte de lo que tengo tiempo, y tal, y había menos tecnicidad, no llegamos al castillo, me dio la vuelta antes, no llego al castillo a la subida de las piedras, que es luego una bajada un poco técnica, pero más que nada entretiene la subida más que la bajada, se baja 5, más o menos, 5 kilómetros, porque permite, una vez que te la conoces, que la has bajado muchas veces, pues bueno, permite ir haciendo, puedes bajarla, yo creo que a 5 kilómetros, puedes bajarla más rápido, pero me refiero tranquilamente a 5 kilómetros se baja, y ya está, entonces pues ha habido que, que en algún momento decir, no, 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 vamos a sacar las 6, que nos emocionamos, y ya está, y todo, al final ha salido a 6, a 10,1 por hora, que es 5,52, 5,55, el kilómetro, ha salido un pelín más rápido de 6, pero vamos, casi nada, y ya está, o sea, que muy contento, la verdad, no he llegado ni cansado ni nada, o sea, bastante bien, me he motosificado, creo que es una buena arrancada, y bueno, ahora estoy valorando el tema, Michi, vale, y estoy valorando el tema del entrenamiento, ¿qué pasa? Que vamos con el tema, Duarlo de Nuria lo tenía el 23, Duarlo de Nuria, el Duarlo de los Pídeos se llama, y ¿qué pasa? Que lo tenía el 22, no, el 22, perdón, 21, 21, tengo una liada, 21-22, el fin de semana aquí, del 21-22 de septiembre, y, ¿qué ocurre? Que mi mujer, pues, ha reservado por otro lado, otra, no correr, sino, para irnos por ahí, de darse una vuelta, y entonces, no, no se puede, es imposible, no puedo, claro, habría que anular lo otro, o anulas una cosa, anulas la otra, así que, conclusión, pues, anulamos Duarlo de Nuria, cedemos el dorsal súper, súper, ¿cómo se dice? Súper con la mejor suerte del mundo para un amigo, que, 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 les he preguntado varios si querían, y uno me ha dicho, ah, pues sí, sí, me interesa, y, o sea, que es la mayor de las suertes para este amigo, que además es bueno corriendo, o sea, es bueno, o sea, que, no tendrán, lo va a hacer mejor que si lo hiciera yo, y, y ya está, pero la mejor de las suertes, Duarlo de Nuria, ya digo, que es, era con la bici, 12 y medio de subida, que era Alts Fontalba, luego, de Fontalba, subidas Pulsmal, 2030 metros, el pico más grande de aquí, de toda la zona de los Pirineos Orientales, o algo así, el más alto, 2030, Pulsmal, de ERC, ERC se llama, y luego ahí, te tiras para Nuria, por la coma del embus, creo que se bajaría, te tiras para Nuria, es una bajada técnica, guapa, potente, te tiras para, y la subida también es técnica, pero como es subida, pues bueno, pero la subida ahí es muy potente, la subida de Alts Pulsmal, desde Fontalba, y, y bueno, pues te tiras a Nuria, que está a unos 2.000 metros, o sea, son 930 negativos, ahí a muerte, te tiras a Nuria, y una vez que llegas a Nuria, tiras de nuevo hacia Fontalba, que es otro camino lateral, es como un triangulito lo que haces, y tiras de nuevo a Fontalba, que está a 2.100 y pico, o sea, no hay muchos positivos desde Nuria a Fontalba, más que nada es un trocito un poco técnico al principio de la subida, se hacen un poco duras algunas subiditas, pero luego es un camino muy bonito, muy bonito, muy bonito, tipo como a veces, o a veces usted me ve, el senderito típico, senderito típico, este chito de tierra, con césped todos los lados, tipo así, muy guapo, muy guapo, la parte que va llegando, ya digo, cerca de Nuria, hacia Fontalba, ¿vale? y luego ahí, suelta, digamos, la pampa de trail, la pampa de trail, suelta la pampa de trail, y te coges de nuevo la bici, y te tiras para abajo, por la pista, que son 12 kilómetros y medio más, con unos 900 o 1000 negativos, antes eran positivos para arriba, y esos son 12 kilómetros, 900 negativos, o algo así, y te tiras para abajo, hasta que das de nuevo, ahí acaba, ¿vale? Ya digo, es una dual log cortita, pero si le metes caña, es intensa, porque tiene desnivel en pocos kilómetros, está fuerte, está potente, ¿vale? Así que, nada, no la podemos hacer, pero bueno, me hubiera gustado, era mi primera dual log, pero conozco la zona, conozco todo, he hecho la pista, si no me equivoco, la he hecho corriendo, esa pista la he hecho corriendo, la he hecho con el coche muchas veces, pero la he hecho corriendo, la he hecho, el Guzmán lo subió unas cuantas veces, la bajaba, Nuria, Nuria, todo eso lo he recorrido bastante, veces me gusta, me lo conozco, que es lo bueno, y me hubiera gustado, ahí darle un poco de caña, pero, no se ha podido, así que, que vaya el amigo este, que lo hará súper bien, ¿vale? Ya está, así vamos con las novedades, ¿cómo estamos con los planes de entreno? En un vídeo meto todo, ¿cómo estamos con los planes de entreno? Pues bueno, esta semana, y la que viene, bueno, ya sabéis que todavía están los niños con fiesta de cole y tal, entonces tengo los horarios un poco más reducidos, y la verdad es que no puedo acumular todo lo que quisiera de kilómetros, ya digo, estaba entrenando, pues, hacía una sesión al mediodía, cuando podía, no siempre, cuando podía, una sesión al mediodía, por la noche, cuando iba pudiendo, de desnivel, o normal, ¿no? por la bici, precisamente para el duelo de Nubria, y luego más adelante para la ultra bike del año que viene, pero sobre todo de momento era para el duelo de Nubria, pero al fastidiarse esto que no hemos podido, pues, no sé si ahora, valorar el hacer el entreno del mediodía, en vez de hacerlo de bici con desnivel, serie de cuestas con el bici, en vez de hacerle eso, hacer serie de cuestas corriendo, estoy valorándolo, estoy valorándolo a ver en el rato que tengo, que no es mucho, tres cuartos de hora, no tengo mucho tiempo al mediodía, intentarlo en tres cuartos de hora, a ver cómo lo aprovecho más, si hago serie de cuestas con la bici, o serie de cuestas corriendo, ya veremos, pero bueno, ahí vamos, ya está, tenía que hacer otro, más explicar, pero es que todo es, el vídeo se hace súper eterno, ¿vale? Tenía que explicar más cositas, otra cosita, me he tomado, me he tomado hoy la creatina, normalmente no me la tomo, son carreras, entrenos potentes, cuando estaba ahí a nivel a full, y me he tomado hoy la creatina, los cápsulas, y sí, por eso he tenido que retener, como he dicho, un poco ya bajando, he tenido que retener un poco, porque digo, que nos vamos de 6 para abajo, y luego cuando haya que hacer, un entreno decente, que tiene que ser, bueno, más rápido de 10 por hora, ¿no? O más corto de 6 kilómetros, claro, si hoy ya, ¿qué, Michi? ¿te gustan las pastillas? pues, bueno, pues nada, cápsulas de creatina, 750 miligramos, me parece que son, y, y bueno, van bien, la dosis son 3, hay que tomarse 3, creatina, crealcalin, esta es la más avanzada, que yo sepa que existe, crealcalin, no es la monohidrato, esta sería más avanzada, en teoría, yo he gastado, pues este es el segundo bote, de esta, y ya te he gastado otra marca, ya que este es el segundo, y, y, ¿qué tiene esta? Bueno, la crealcalin, tiene malo que es más cara, como 2 o 3 veces más cara, ¿vale? Pero tiene bueno, que con menos dosis, consigues en teoría, consigues el mismo efecto, y luego, retiene menos líquido, es decir, no te tienda a engordar, ¿qué pasa? Que para nosotros, que no somos culturistas, que queremos fuerza, un culturista quiere fuerza, y volumen, ¿no? Estar mazado, ¿no? Nosotros no queremos estar mazado, hombre, estaría bien estar mazado, si no pesáramos, pero como pesamos, luego nos va muy mal para correr, entonces, prefiero estar esquelético, pero correr bien, ¿no? Me gustaría que el volumen fuera así, y no pesara, y pesara 62 kilos igual, o 64, pero, pero, no puede ser, si me pongo mazado, peso 70 y pico, 80 kilos, así que, bueno, pues eso, dos calzulitas, en vez de tres, que dos calzulitas, me la he tomado antes de salir, y sí, cuando yo llevaba, pues mira, la ida se ha hecho en una hora y pico, pues cuando ya, sí, un poquito antes de la subida, ya se notaba un poquito, a la hora, a la hora y diez, o por ahí ya se empezaba a notar, ya, un poco el efecto, pues sí, hora y diez, por ahí, luego habrá habido, no sé, media hora, tres cuartos de efecto, más o menos, que he notado que, bueno, exacto, nunca la tomo, y cuando la tomas, pues notas un poquito de, sobre todo, se nota, no solo lo notas en bajada, lo notas en subida, o sea, lo notas cuando tienes que subir, así es el kilómetro, o un poco más lento, que tienes una subida tendida, y tienes, tú, 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 tendida o fuerte, da igual, pero sí, que tienes subida, es cuando notas que, dices, como, hoy estoy más fuerte, ¿sabes la sensación de decir, cuando uno un día, está uno hecho una mierda, y dices, hoy no tiro, y ves, tiene una subida, y es que no puedes, tienes que andar, ¿no? Y cuando los días que, coges una subida, y dices, coño, qué bien voy hoy, pues es esa misma sensación, entonces yo, de verdad, la recomiendo, además, ayudáis al canal, con cuatro nada, muy poca cosa, pero ayudáis al canal también, pero, pero no voy a por ayudar al canal, siendo de verdad que va muy bien, entonces, ya digo, sobre todo para competiciones y tal, bueno, yo me la llevé para Ultra Barcelona, os dejaré el enlace, que siempre lo dejo abajo, tenéis en la descripción, ahí tenéis, Creatina, Crealcaline, Olympus Online, es donde la compro, la tienda Olympus Online, que está en Ripollet, aquí cerca, en Barcelona, pero la mandan online, ¿vale? La mandan por correo, por mensajería, y, y qué más iba a decir, bueno, pues eso, ya digo, de verdad que está bien, y, y yo la usé para, Ultra Barcelona, la usé como en la mitad, primera de la carrera, luego ya no me atreví a usar más, nada de tipo, porque como estaba con esto, un poco cerrado y tal, digo, no toco pastilla, porque como estaba cerrado, no podía comer en ese momento, digo, si me tomo pastilla y tal, lo mismo, y ya no me quise arriesgar, pero la primera mitad, digamos, de la carrera, la llevé con Crealcaline, con, con Power, Power, ¿cómo se llama? Cafeíne Power, te está el enlace abajo igual, lo tenés, y con, BCA, con BCA, ¿vale? Era cada dos horas, una pastilla de cada, para que fuera muy suave, entonces eso, cada dos horas te daba un puntito de 100 miligramos de cafeína, no me acuerdo si era un gramo de BCAs, un gramo de branching aminoácido ramificado, que en teoría te alimentan al músculo, un poco la función de la cafeína es excitarte, hacerte que estés más activo, y que tiendas a tener más ganas de correr, la función del BCA sería alimentar al músculo, ¿vale? y la función de la creatina sería alimentar al músculo, pero digamos que el efecto más de la creatina, que es un aminoácido, es más el que te da como más fuerza, es como más potencia, podríamos decir, ya digo, se nota en que tú tienes que subir una, cuesta corriendo, siempre que tengas pulsaciones de sobra, lógicamente si no tienes pulsaciones te va a fisiar, y no vas a poder subirla corriendo, pero sí que te da, digamos, la parte de fuerza en las piernas, te la daría esta un poquito, se nota, se nota un poquito, yo cuando la tomo, lo noto, ¿vale? entonces, bueno, pues eso, si queréis, pues echarle un poquito, en los enlaces de abajo, y ahí pone un descuento, que para que tengáis un descuento además, que es RT3-10, ¿vale? para tener un 10% de descuento en toda esta suplementación, en la tienda, y exacto, lo ponéis y ya está, ¿vale? y está bien, podéis comprarlo, como lo han anunciado, está aprobada, podéis comprarla, va bien, ¿vale? Ya está, lo dejamos, ya otro día me meto más con el tema del plan de entrenamiento, que estoy acabando de afinar, estoy acabando, ya digo, de afinar el circuito, hoy he cambiado, nada, un trocito de tierra diferente, pero bueno, estoy afinando el circuito, para tener un circuito de 24, y otro de 26, en principio es eso, y si los viernes equivale con una tirada larga, pero yo entreno de lunes a viernes, ahora ya se lo veis, no tengo tiempo sábado y domingo, pues la hago todo de lunes a viernes seguido, y si viernes puedo imitar una tirada larga, que alguna vez lo he hecho, pues ya, entonces subo el castillo, y del castillo me tiro hacia abajo, hacia Caldas, y allí puedo alargar lo que quieras, 50 kilómetros y quiero, y, pero no, no voy a hacer tanto, pero, pero bueno, que en principio sería eso, lunes flojo, martes, y 2 o 3 kilómetros menos, martes ya unos 26, miércoles 26, jueves 26, y viernes, pues a lo mejor 35 o 30, por darle un puntillo, pero algo que no tarde mucho, no una tirada larga ya de 60 ni de 50, pero darle un puntillo, ya veremos, un poco, estoy ahí viendo, viendo como estamos de tiempo, hasta la próxima, queda muy bien, creo que no me dejo nada, hasta luego.